Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos al canal de Soccer Sabade United Bueno pues, en esta ocasión es un vídeo para, bueno, para meter un poquito de hype porque Tom Pinay Empire, VN Tom Pinay, se ha clasificado finalmente para la que Socap Recordad los habituales, los que seguís el canal, como en el clasificatorio, pues Tom Pinay en última instancia quedó eliminado Pero, bueno, a lo largo del vídeo explicaremos y veremos algunos momentos emocionantes el porqué El porqué está dentro de Tom Pinay Empire, ¿vale? Así que, nada, recordad suscribirse al canal y activar la campanita Y por cierto, si hacéis alguna compra, utilizar el código Sockers ¡Bum! ¡Una bomba roja! ¡No, en el suelo! ¡No, hombre! ¡En el aire! ¡Joder! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Los cuarteles del lado derecho! ¡Los cuarteles del lado derecho, Sockers! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡11 segundos! ¡11 segundos! ¡Los cuarteles del defensa! ¡Vamos, compilay! ¡De otro lado me la aguanto! ¡Un poquito más, un poquito más! ¡Nooo! ¡VAMOS! ¡Lon子! ¡Lon子! ¡VAMOS! ¡FES DE DEFENSA! ¡Woooo! Mechuo. Mechuo, mechuo, necesitamos a Mechuo Ya lo sabes, te esperamos este próximo domingo 3 de abril, junto conmigo y Xion, en la Queso Cup empieza, arranca y estaremos con Topping Empire porque finalmente clasificó reemplazando a DA Esports así que, ya lo sabes 3 del mediodía, hora española pero no se vayan todavía porque tenemos que explicar el por qué se va un equipo y entra otro mientras tanto vamos a disfrutar de momentos épicos como el triple de Hawk Salazar, vamos a cerrar la tercera oleada de ataques y viene finalmente el italiano Soccer, nos ha sorprendido, vamos que se siga reconciliando con el pleno viene por aire Soccer y viene con Queen Charge la Lune voy a hacer como el mono del Whatsapp voy a hacer así tío no, espérame que no es Queen Charge la Lune viene con una es que es una combinación de Montadragón pero hay un Montadragón, es Queen Charge la Lune no se puede catalogar esa manera sí, sí, eso es un muy buen alumno lo que pasa es que se apoya con algún Montadragón en este caso arranca por el canal de la zona oeste se viene con esa reina con el rampante cuello rígido ahora sí lo tiene todo despejado todo a favor y es que el viento sopla por ese lateral camino hacia la torre infernal en muy objetivo y le pega al italiano de momento tira la caminata con tres super rompemuros y carrito lateral sobre la forma de las tres se viene el lanzallamas cuidado el rey bárbaro por la zona perimetral limpiando el objetivo es seguir empujando a la reina al centro por lo que veo no trae más que un solo super rompemuro más lo puede soltar frente al rey bárbaro y no sé si el super rompemuro vaya a ir al centro a abrirle a la reina el lanzallamas con el objetivo de llegar por catapulta en las tres vamos italiano vamos italiano ahí estamos de momento se lo va tomando con calma el carrito a ver si puede llegar está muy tocado el carrito está muy tocado pero tiene que llegar hacia la catapulta se recuere sobre la zona superior y marca el doblaje con la furda de oro camino hacia la gallinita la reina que se mantiene en combustible con el queen wolf tiene que caer esa catapulta lateral de la zona de las tres el super rompemuro aguantó hasta que cayera la ballesta extraordinario estaba estudiando muy bien ese super rompemuro el daño fue tremendo lo conecta en el centro detalle de jugador profesional lo que ha hecho con el super rompemuro castillo del clan con super esbirro el hechizo de veneno haciendo estragos el montadragón eliminando la catapulta soccer si se puede venir la parte final de este ataque cayó 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 la catapulta se revuelve la ruina se revuelve en el centro le enfurece la levanta y mira el montadragón que tú decías que se vacía la otra catapulta se viene con el fly arranca sobre la furda de las siete tiene que sobrevolar el townhall tenemos acción en el centro levanta el manturria de la reina se come la tornado de furia soccer cuidado el ayuntamiento va a caer el sentinela protege finalmente ya no hay más defensas doble hechizo de furia los globos tienen enojados los globos tienen haciendo estragos 50 segundos le sobran hechizos le sobran globos le sobró calidad al jugador italiano soccer vibralo triple 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 de hook para top in a empire resiste el pulso el conjunto hispano 3 de 3 que te parece extraordinario simplemente soccer la guerra está que da miedo 9 a 9 el marcador al terminar la tercera oleada de ataques bueno pues como os decía antes de a esports queda eliminado por el artículo 2.9 que viene en la normativa de queso cap y ese artículo hace alusión a cuentas compartidas o multicuentas así que claro tener en cuenta que queso cap forma parte del circuito de torneos que otorgan un boleto dorado para el mundial de clash of clans con lo cual pues obviamente clash of clans se asegura de que se cumpla toda la normativa fair play junto con queso cap así que bueno esta sería un poco la explicación porque finalmente entra Tom Pinay Tom Pinay que considero que no no tuvo suerte porque lo hizo lo hizo excepcionar o sea hasta el último momento prueba de ello es que bueno pues fijaos el ataque que viene a continuación aquí era realmente la frustración porque nos quedábamos fuera pero bueno a veces al final va a quedar en pura anécdota vamos a verlo Tom Pinay puede ganar por una edificación más que ha eliminado tenemos el ataque de Mechubo finalmente abróchense los cinturones esto no es apto para cardíacos Mechubo finalmente viene con cuatro hechizos de invisibilidad viene con blizzard Mechubo que locura vamos Mechaz desde Costa Rica pura vida papá venga venga que la luz se te da hermano venga que la luz se te da atención que se viene ahí está la pone desembarco en Normandía frente al Town Hall se verá con el blizzard rompe el Town Hall move explota vámonos Mechubo tírala un poquito más amigo ahí está vale 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 buena buena está bien está bien está bien ok ha tumbado el ayuntamiento pero una situación preocupante es que el castillo del clan o sea salió todo pero aún no lo ha eliminado tiene que eliminar al Sabueso en la parte norte el castillo del clan ha salido eso es lo positivo está bien lo negativo es que aún no lo elimina Soker si lo va a eliminar ahí con la reina arquera por las 12 está bien ahí está lo va desgastando se lo toma con calma perfecto ahora si rodea lanza que la tiñe naranja se viene con el rey tanqueado por el Ice Ice Golem está recortando el funnel con el mago y es que quiere que entre rey y reina en maniobra azul sobre la flor superior directamente hacia la catapulta hay 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 que tiene que reconvertir pega el quiebro de cintura vamos entró la reina entró la reina entra los dos entra la dupla de héroes se vienen y se cierran sobre la primera catapulta sección norte el rey es siendo un muy buen tanqueo para la reina la catapulta está cayendo a Mechuel seguramente le está temblando todo se está mordiendo la uña del dedo chiquito del pie mientras que la luchadora real va rumbo a desplumar el aila de artillería de las nueve sokers el ataque viene fenomenal por lo pronto levantala levantala ahí está perfecto levanta con el mago real tiene que caer la ballesta la pone con la invisibilidad perfecto zurda de oro frente a la gallinita tiene que caer el aila de artillería las tira un poquito más se viene con la sinperolacia ahí está y ahora sí arranca con el fly se viene a saber a la primera referencia la bala pone sobre la forma de las cuatro ahí están los conjuntos de globos la sección centrales tira con la luchadora cobertura del centinela muy importante sokers que llegue por la doble torre infernal que hay de objetivo múltiple prende la habilidad del centinela cazadoras de héroes para llevarse a la luchadora real los globos llegarán a quemar ropa por la doble torre infernal de objetivo múltiple el sabueso quiere tanquear el soplador en contra la ballesta es modo terrestre las dos ballestas que quedan son modo terrestre atención con los detalles que hechizo de aceleración congelación sokers agárrame que me va a dar algo tira la tirada del centro ahí está liana la congela la prima un poquito tira aceleración sección central rompe la torre hay que romperla arriba congela no explota el sabueso ay madre mía se ven escritos voladores corre tiene maquilun sobre la zona nacional 25 segundos para el final El centinela va llegando Esa torre infernal no me gusta Un poquito más acércala La torre de maos de objetivo múltiple Está llevándose a todos los globos No hay para dónde hacernos Está defendiendo Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos fuimos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esa 99% Ha quedado eliminado Increíble No me lo puedo creer Bueno pues ya lo ven Fue un momento que Nos quedamos helados Nos cayó realmente Como una Como agua congelada encima Nos quedamos Pero a veces Las cosas pues Dan un giro inesperado Y ya lo veis Finalmente VN Tompinay está dentro Bien También quiero comentar Que el otro día Que Socap anunciaba En sus redes sociales Más concretamente En Twitter Aparte de la noticia De VN Tompinay También confirmaba Que Perumanía Y Torilla Tabatán Están dentro De la Que Socap Y es que Nos alegramos mucho Porque en el caso De Torilla Tabatán Es el equipo del pueblo Son gente simpática La verdad Son entrañables Y en el caso De Perumanía Son hispanos Tenemos otro equipo Hispano Dentro Perumanía Desde aquí Felicitaciones De verdad Y es que Ocurría exactamente Lo mismo Por el artículo 2.9 Quedaba fuera Indo Brothers Y Shark Assassin Esos dos equipos Pues bueno Como le pasó Un poquito Bueno pues Lo que hemos comentado Antes El equipo Que sacaron Para meter A Tompinay Tres cuartos De lo mismo Vaya En fin Nos vamos a despedir Pero no sin antes Poder ver Lo que es un deleite Para los ojos Sí Nos vamos a despedir Con algo muy bonito Y es que El argentino Que juega A Tompinay Empire Se las gasta Con su y la luna De forma increíble Disfruten señores Les dejo con el Tano Al mismo tiempo Que se viene Raymond Triple Triple Super Echa para Raymond Lozada Que la tiña Azul Arranca el Tano Marca de la casa Cuatro hechizos De esqueletos Se viene con el bonito Su y la luna Y lateral De la zona oeste Un yeti Corta Frente al ayuntamiento Que quiera hacer El Tano Porque ese funneling Ahora el rey Bárbaro Hechizo de esqueletos Para proteger Y hacer una distracción Sólida Y que el rey Pueda entrar finalmente Por la torre infernal Otro hechizo más De esqueletos Sockers La distracción es muy alta Y el rey Bárbaro está entrando Por la luchadora Y por la torre infernal De objetivo múltiple Se viene el Tano Ahí lo estamos viendo Como está penetrando Con el rey Al fuego cruzado De sal Castillo enemigo La tiña y naranja De momento la reina La retaguardia Por detrás Intenta la apertura Para poder reírse Hacia el Town Hall La pone sobre la zona superior Maniobra con la furda de oro Y ahora si La reina se va entrando En esta maniobra Imparalelo de Split Heroes Carre Un cometido Y es que el Tano Quiere llegar hacia el Town Hall Extraordinario ¿Eh? ¿Cuántos hechizos De esqueletos traía? Ya van tres que coloca Y le queda uno más La reina arjera Aprende su habilidad Se está llevando El Ayuntamiento El Tano con invisibilidad Está a punto De llevarse el Águila De Artillería Y ve el Passing Que le acaba De dejar los globos Oye Sockers El Split Heroes Fue otro nivel Casi se llevó La mitad de la aldea Sí, sí, sí Ahí estamos con el Tano Vamos a ver Cómo avanza Es esto Un Slammer Que se quiere llevar Por delante La catapulta Tire inmunidad El Centinela Ubicación Zona a las cuatro Levanta el Fly La pone arriba Cuida con la sección central Porque todavía tenemos Esa torre Que parece que llega La luzurda de oro Llega un poquito más Hacia el centro La puede eliminar Vámonos arriba Con el Tano ¡Fuego Socker! Yo lo canto Yo lo canto Yo lo canto Y te lo vuelvo a cantar Desde Argentina ¡Vamos, Tano! ¡Lo tiene hecho! Ahí está Impresionante Y el argentino Que abre la lata El Tano ¡Venga! Uy, qué acaso Sockers No abrió Ni el Stone Slammer Me encantó Cómo utilizó Los detalles De los hechizos De esqueletos Realmente Cómo los colocó Y cuántos esqueletos Llevaba Mejor que llevar Congelación Ya hoy en día Bien Por el argentino Qué grandes Qué grandes Me informan por aquí Perumanía Primer ataque 93% Me dicen por aquí 90% Bueno, por encima De 90% El primer ataque De Perumanía Dos estrellas Bueno, pues espero Que les haya gustado El vídeo Y recordar Que mañana Día 3 de abril Tenemos una cita A las 3 De la tarde Hora española Empieza La Queso Cup Estaremos en VN Tompinay Recordar Que son Más o menos Las 9 De la mañana De Estados Unidos Hagan la conversión En sus respectivos países Y si no Estén atentos Porque A lo mejor Ya he programado El directo O lo programaré A lo largo del día Así pueden hacer Pueden ver exactamente El horario Al que deben estar Deben acudir Y debemos apoyar A los equipos hispanos Porque también Entra Perumanía Estaremos echándole Un ojo Por supuesto También A ellos Que son unos cracks Se han metido Y están demostrando Que ellos pueden llegar También Así que ya lo sabes Tú también puedes estar ahí Sí Vamos a animar a todos A que vayan participando En estos torneos Que otorgan Boleto dorado Para poder estar En las finales mundiales Señoras y señores Dejen sus comentarios Si les apetece Y recuerden Suscribirse al canal Activar la campanita Pues no soques en la tienda El momento histórico El momento en el que Bueno, vamos a vivir La gran final de SL Está tirando El mejor cuingua Que he visto En mi vida Apunta Espada De pega La rompe Cae la torre Cae la torre Cae la torre Puede ser triple Puede ser Vaya jugo Lo que está haciendo Vaya jugo Lo que está haciendo Trae Ahí está Y así La rompe Sobre la zona Entre las nueve y las diez Re corte Atatatatatatatatatatata Nuevo liso Ahora si Ahí es ¿Trice? World Valky que tiene Un semblante hipilita La conexión Old School Me acompaña Aya No, esa reina No, 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 no Que le voy a venir No, 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 no No, no, no No Rrrr Rrrr Rr Rrrr Ii介 Ah, Dios mío Si un momento Vaya subrado Se rompió no me va al paraguaya Amigos, estoy emocionado Ruja el chat Festival